Que mi mente siempre pueda recordar a cada una de tus fiestas solemnes Que a cualquiera que me quiera preguntar yo le pueda responder tranquilamente El porqué cada sábado vengo a mí y porqué mi pueblo lo cuenta así Desde el viernes a la tarde al caer el sol hasta el otro día cuando anocheció Cuando la primera estrella alumbró Que a mis hijos yo les pueda relatar Que a mí me es el primero de los meses Que quitar todo lo lezano de mi hogar Conmemoro cuando Dios vibra sus huestes Y el porqué del vino y el porqué del pan Y porqué los pies se deben lavar Entre unos y otros con toda humildad Como lo hizo el maestro tiempo atrás Que no me olvide de enseñar el pentecostés Ni las trompetas ni el día del ayuno Que cuando lleguen las cabañas otra vez Sin aprenderlas que no quede ninguno Y que todos sepan por qué vengo aquí Hasta que este mundo llegue a sufrir Y que significa vivir así Pelegrino, errante, pero feliz Porque cada fiesta de la ley cumplir Que mi mente siempre pueda recordar A cada una de tus fiestas solemnes